En Quintana Roo, 178.526 personas viven en condiciones vulnerables por ingresos y 199.439 en pobreza extrema. Y el reto para las familias es alimentarse con 100 pesos al día. Señala damas de casa que deben estirar su ingreso ante el drástico aumento de la inflación en los últimos meses, reflejado en productos de mayor consumo como el gas LP, la tortilla, el huevo y la carne. De acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022 del gobierno federal, establece que en situación vulnerable por carencia social hay 404.214 personas y en pobreza moderada unas 693.436. En Chetumal, una familia de tres integrantes como mínimo debe sobrevivir con solo 100 pesos diarios para el gasto, lo que resulta insuficiente debido al alto costo que presenta la canasta básica. Pues a veces mínimo 100 pesos, pues unas dos, tres personas nomás. No, pues peor es a por las nubes, ya no puede uno comer ni carne ni nada, pues nomás de vez en cuando, pues lo que son frijoles, huevos, cosas así, sencillas, papas, lo que alcance. Y es que entre las carencias que señala dicho reporte está el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en la cual se ubican unas 553.040 personas. Para Notivisión Rosy Dorado.